... Muy bien, continuamos con el desarrollo de este programa. Les comentamos que el fin de semana de los días 14 y 15 del corriente mes de diciembre, la escuela de Optimis, que integran niños de entre 8 y 15 años de edad, del Club Náutico Córdoba, llevó a cabo un campamento como cierre de actividades del año 1996 en las instalaciones del citado club. Esta escuela de Optimis está dirigida por Miki Romero y Martín Romero y desarrolló durante este año una intensa labor, incrementando notablemente la cantidad de alumnos, habitualmente eran chicos de Córdoba, pero este año se han sumado varios de la ciudad de Villa Carlos Paz. Durante el campamento de cierre de actividades se concretaron también un par de regatas en cuya oportunidad tuvieron los pequeños timoneres la oportunidad de demostrar sus habilidades y las enseñanzas recibidas durante la temporada 1996. Bueno, vamos a las posiciones finales de los distintos torneos. Por ejemplo, la fórmula FIG serie A, la embarcación en primer término, Pinche, un tipo de la embarcación, un J-24 de la tripulación, Gerardo Brondino, Héctor y Adrián Tapia y el Nauta Martín. La serie B de la FIG, primero Patriarca, con un pleno en 23, Luis Gastón y Eliana Castañe y Alejandro Tapia, los tripulantes. En solitario, la serie A, la embarcación en primer lugar Susurro, un D'Angelo 24, su timonel Seriani. En la agrupación Laser del Lago San Roque, primero Diogo Romero, de la categoría Seniors, mientras que en máster León Tidman. Y en la flota D'Angelo 24, resultó primero Bora, ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.